Están en un ámbito que independe de qué hay editoriales. Hay editoriales en donde se linean más hacia la cuestión comercial, hay otras que surfean un equilibrio y otras que son más chiquitas, donde les interesa armar un catálogo de cierta calidad. Uno como escritor tiene que más o menos conocer los catálogos editoriales para saber a quién tocar la puerta. Entonces uno va a tocar la puerta al editorial que publica real, a ver si volvió mañana. Pero si vos más o menos te reconoces en ciertas editoriales que publican lo que a vos te gusta escribir o algo, quizás entras en ese catálogo. Imagínate que ha vuelto en Alfaguara. Alfaguara maneja a autores donde se sabe que si llevase una tirada de cinco millones generales las va a defender. No, yo lo que le aconsejaría es revisar el catálogo de las editoriales independientes machistas. Eterna Cadencia, hay otra de Teo, por ejemplo, otra que se llama Intrazona. Todas esas están publicando hoy escritores jóvenes contemporáneos y eso está bueno para ver cómo se está escribiendo hoy. Y eso, debemos poner que editoriales independientes aparecen y empezar a ver, a realizar, con parte uno en particular, empezar a ver los productos culturales, todo tomando data de lo que se está escribiendo hoy. Bueno, una cosita, ¿sabes que? Porque durante esta mañana una movida que hay a nivel nacional, para mañana creo que, que las editoriales que hacen, que regalan libros por una especie de reclamo por el hecho de, digamos, de lo que ha pasado con la industria editorial en Argentina en su último tiempo. Así que había, porque leí que leí el diario... Nos han invitado, en Tendós, a Córdoba, a Buenos Aires, a Buenos Aires, a Buenos Aires, y acompañarnos por la noche. Sí, mañana en Londoza regalan mil libros, no sé si hubo la peatrona, no sé si hubo la peatrona, no sé si hubo la peatrona. Sí, claro. Son muchos puntos estratégicos de la grande ciudad, no de las autoridades que convocan en la grande ciudad, para regalar libros por una cuestión de... Para proteger la industria nacional. Esta crisis dentro de la industria nacional y industrial. Y si todas estas editoriales que se han de miente, crecieron muchísimo cuando... Estaban desarrollados temas de la industria nacional. Ahora, hemos pegado por tema. Por eso porque, lamentablemente, los costos de producción son más baratos para afuera, y el papel es caro para Argentina. Y entonces, si sale más barato, hacen más publicaciones importantes. Gracias. 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 Gracias.